Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos como siempre con lo que está sucediendo en la zona norte de nuestro país. Arica y Quique Antofagasta y también en Copiapó se mantendrá el cielo despejado durante toda la tarde. En La Serena se presenta el cielo con escasa nubosidad. Seguimos ahora en la zona centro porque va al paraíso. Rancagua, Talqui también en Concepción tendrán cielo despejado durante todo el día. Nuestros amigos de Temuco tendrán cielo despejado, pero por momentos se verá algo de nubosidad parcial. Seguimos ahora en la zona sur del país. Valdivia seguirá el cielo despejado, la máxima alcanzaría los 18 grados. En Puerto Montt tendrá presencia de algunas nubes parciales, mientras que en Castro de a poco se ha ido nublando. Coyhaique continúan los chubascos, pero por momentos se verán algunos quiebres de sol. Punta Arenas, una tarde completamente nublada. Seguimos ahora en el territorio insular. Juan Fernández seguirá con cielo nublado ocasionalmente parcial, pero se esperan vientos de mediana intensidad. En Isla de Pascua nublado algunos chubascos ocasionales y para la Antártica cielo con nubosidad parcial. Nuestra capital en cambio se mantendrá hoy. El cielo completamente despejado y atención que la máxima llegaría a los 29 grados. Hasta aquí, llega el informe del tiempo, que tengan una excelente tarde.